Muy buenas Antvengers y bienvenidos un día más a Capitán Antamérica, yo soy Javi y espero que estéis todos genial. Como veis, hoy os enseño una pantalla muy diferente a la habitual y es que estamos en mi canal de YouTube. Lo primero que quiero decir es que ya somos más de 2.980 suscriptores, sois unos cracks. Y lo segundo es que ya me han dado el botón de miembros, a partir de ahora si le dais aquí a unirme podéis formar parte de los Super Antvengers. ¿Qué es esto de los Super Antvengers? Es ser miembros del canal. Le he puesto un precio de 1.99€, un precio muy bajito, y con ese precio podréis formar parte de la comunidad de miembros del canal. Veréis mis vídeos con antelación, vais a poder participar en los directos con vuestros mensajes destacados, vais a decidir qué contenido subimos al canal, vais a tener sorteos en exclusiva para vosotros, que al final del vídeo os dejo una sorpresita para que veáis lo que se os viene encima si sois miembros. ¿Estáis preparados? Pues empezamos en 3. 3, 2, 1... Hoy vamos a hablar de nuestra colonia de Mesor Borbarus, de la colonia Almería. Esa colonia que nos donó Rafa y que hace poquito tuvimos que mudar porque la seta se partió y no pudimos cambiarla. Como recordaréis, estaban en un hormiguero vertical de underground, pero la seta se estaba hundiendo, las hormigas estaban fatal y la reina parecía que estaba muerta. Nos la encontramos tumbada de lado, sin moverse, nos asustamos bastante. Y no es para menos, ya que hablamos nada más y nada menos que de Rafaela. Pero no os preocupéis porque fue todo un susto y estaba perfectamente, miradla que guapa. La mudanza fue bastante rápida y bastante bien, ya que en el hormiguero que estaban actualmente estaban muy mal. El hormiguero al que la mudamos es un hormiguero de Noa Lands, de evaporación del tipo Shadow, en el que tuvimos anteriormente unas formica que no tuvieron muy buenos resultados en él, pero que esperamos que la colonia Almería sepa aprovechar. Ha pasado casi un mes y medio y la colonia ya está bastante estabilizada en el nuevo hormiguero. No os quiero mentir, bastantes hormigas han muerto en esta mudanza, ¿vale? Cada día me encontraba bastantes hormigas muertas y me llegué a preocupar pensando que íbamos a perder toda la colonia. Pero llevamos aproximadamente unos 20 días que no muere ninguna hormiga en la colonia y eso es muy muy buena señal. Estaba muy preocupado, pero ya empieza a ver la luz al final del túnel. Como veis, lucen sanas, brillantes y con los gaster llenos, así que espero que esta colonia recupere toda su fuerza y nos dé muchísimas alegrías. Vamos a echarle un vistazo por dentro a esta coloniaza. Como veis, hambre no van a pasar, ya que siguen teniendo semillas como para una fiesta multitudinaria. Pero bueno, es que es las que tenían y no se las he quitado. Además, podéis apreciar que hay muchísimas menos hormigas que cuando hicimos la mudanza. Ya os he dicho que han tenido una época muy mala en la que no paraban de morir. Pero ahora ya, se han estabilizado y poquito a poco van recuperando la normalidad. Y vamos a ver cómo llenan poco a poco todas estas cámaras. Os recuerdo que les dejé el hormiguero abierto del todo porque no encontraba la puerta para cerrarlo. Así que como era una urgencia, lo hice como pude. Podéis apreciar que casi toda la colonia está repartida arriba a la derecha usando toda la parte de abajo para almacenar semillas. Pero si subimos hacia la parte de arriba a la izquierda nos encontramos el retrete, el urinario, la zona donde van todas las hormigas de la colonia a cagar. Se puede ver claramente la zona, si queréis os la enseñalo, pero creo que se ve muy clarito. De todas maneras, que Rafaela revise las listas porque aquí alguien se está escaqueando de limpiar los baños, pero tela. Pero tela. El almacén de semillas está literalmente a rebosar y eso que no les he echado semillas desde que están en este hormiguero. Lo que pasa que en el anterior de underground que tenían no podía controlar cuántas semillas tenían y les eché a mansalva. Y ahora mismo tienen semillas ahí hasta que se hagan viejas. Se les van a caducar. Si miran la fecha de cada semilla seguro que están caducadas ya. En esta parte del hormiguero, que sería la parte de abajo en el centro, tenemos a Rafaela, nuestra reina de Mesor Barbarus. Es curioso porque no está en el grupo de arriba a la derecha que es donde están todas las hormigas y las larvas y huevos. Sino que está ahí solita, lejos de la humedad y con su séquito real, con las hormigas que siempre le acompañan. La verdad que lleva en esta zona casi casi desde que se mudó y debe estar bastante a gusto porque no se mueve de ahí. Aunque ya veis que la salud le va bien, que ya no está tumbada de lado como estaba en el otro hormiguero y creo que no os va a vivir muchísimos años. Ya que Rafaela es una reina joven, jovial, entretenida, divertida y que goza de una grandísima salud. Anda que no me he echado yo cafés con ella. Sigue así, Rafaela. Aquí tenemos a las nuevas hormigas de este año. Ahí veis las larvas que las están cuidando con todo el amor del mundo. Y de aquí saldrán las hormiguitas que van a cuidar de Rafaela en el futuro. Las nuevas nurses, soldados, las nuevas hormigas de la colonia. Como veis, hay hormigas de todos los tamaños y formas, ya que tienen un polimorfismo tremendo. Las mesor gosbarus son una especie súper, súper curiosa. Aquí os dejo un plano general para que veáis cómo está la colonia. Ya sé que el hormiguero con tenerla a mitad abierto sería suficiente, pero es lo que hay. Es lo que hay. Como se han portado muy bien durante el vídeo, vamos a darles un premio. Les vamos a dar un par de asticot. Estos gusanos son utilizados para la pesca y los podéis comprar en decadlón. Valen 75 céntimos y mirad la cantidad de gusanos que hay aquí dentro. Además, son inofensivos para nuestras hormigas y se los podéis echar vivos. Aunque si se los echáis muertos o congelados, pues os ahorráis problemas. Vamos a dejarles dos gusanitos para que se entretengan un rato y mientras os voy a contar una cosa súper importante. Me hace muchísima ilusión contaros que tenemos un hormiguero temático del canal. Es una propuesta que le hice a un compañero de Zaragoza que se llama Sergio. Un saludo para ti, Sergio. Y la verdad que me parece que ha quedado chulísimo. Aún lo tenemos en fase de pruebas, pero creo que de aquí a un mes, una cosita así, ya estará listo para la sentencia. ¿Qué pasa? ¿Os apetece verlo? Venga, vale, que no os hago esperar más. Aquí lo tenéis, el hormiguero de Capitán Antmerica, con nuestro logotipo en la tapa. Como veis, es un hormiguero pequeñito, tiene unos 8 centímetros de diámetro. Aunque ya os aviso que caben bastantes hormigas dentro. Hemos hecho pruebas con la humedad que tiene y demás, y la verdad que es para una humedad media. Así que estamos muy contentos con él. No creáis ni que me voy a montar una tienda, ni que voy a querer sacar dinero con estos hormigueros, ni nada por el estilo. Simplemente me apetecía tener un hormiguero temático del canal y que algunos de vosotros lo pudierais tener. Luego os contaré cómo conseguirlo, pero ¿os parece que lo veamos por dentro? Porque solo lo hemos visto con la tapa puesta. Mirad, el símbolo de Capitán Antmerica, nuestra pedazo de estrella en el interior. Por favor, dejadme en los comentarios qué os está pareciendo este hormiguero. Ya os digo que está hecho con muchísimo cariño, y aunque este que estáis viendo en pantalla es solo un prototipo, y por eso tiene alguna rajita, alguna imperfección, los hormigueros que hagamos van a estar impolutos. Bueno, y os estaréis preguntando cómo conseguirlo. Pues mirad, si sois miembros del canal, si le dais al botón de unirme y pagáis ese euro 99, entraréis de manera periódica en el sorteo de uno de estos hormigueros. Cada cierto tiempo, aparte de todas las otras ventajas que te da el ser miembro del canal, también podrás optar a llevarte un hormiguero personalizado del Capitán Antmerica. ¿Va a ser esa la única forma? No. También, de vez en cuando, en los directos que hacemos en el canal, aparte del sorteo que tengamos para ese directo, pondremos un hormiguerito de estos para vosotros. Así que ya veis que hay varias formas de llevarte este hormiguero, y que a mí me hace muchísima ilusión que lo podáis llegar a tener todos. Lo dicho, chicos, decidme en los comentarios qué os ha parecido esta sorpresaza final, este hormiguero temático que se ha cascado Sergio, que lo ha diseñado él y que es brutal. Y sin más que añadir, portaros bien, que Andi os os proteja, que haga que vuestras reinas sean súper fértiles, y nos vemos la semana que viene. ¡Chao, chao, chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!